La transformación pacífica del país 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 ¡Siempre! ¿Qué creen? ¿Qué creen? La transformación pacífica del país ¿Cómo defenderse? ¿Qué pensaría usted sobre... Se le vuelvo a plantear lo que le comentaba yo al principio Si el periódico milenio se alquila al mejor postor Y el mejor postor ocurre que solía ser el gobierno federal Pero ya no Y ahora se alquila a los estados A los municipios A las regidurías Y les pagan para hacer una buena prensa De lo que está llevándose a cabo En esos estados, en esos municipios Pues ¿Usted qué pensará? No se necesita ser un genio desde mi punto de vista Un periódico que anda ofreciendo publicidad A los estados, a los municipios Me parece que es un periódico Que vive de la buena prensa Que pueda proveerle a sus clientes Y si uno de esos clientes Uno de los mejores clientes del periódico milenio Es el estado de Nuevo León Son los municipios de Nuevo León ¿Usted qué piensa? ¿Qué pensaría? Aquí, por ejemplo Les estamos enseñando Este Ya ven que nos gustan los datos duros Y se lo anunciamos Nosotros no nos andamos con cuidado Aquí tenemos un contrato de prestación de servicios Que celebró, por una parte El municipio de Monterrey En Nuevo León Lo celebró, ahí dice Municipio de Monterrey Lo subrayamos Ojalá lo estén viendo ahí En su pantalla completa Ahí el subrayado es mío O sea que está muy mal Pero ahí se alcanza a ver ¿Con quién lo celebra? Pues lo celebra con la persona moral Denominada Milenio Diario Sociedad Anónima de Capital Variable Y este contrato Pues lo celebra con el periódico Milenio ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja Azucena Uresti? Entonces, teniendo esto en consideración Público Memorioso ¿Usted qué pensaría? Esta es una parte nada más Ahí está rubricado Del lado derecho ¿No? Están las firmas, están las rúbricas No es una inferencia No nos lo inventamos Este contrato es de Del año pasado Es de 2021 Ahí está fechado Ahí tiene el escudo Del gobierno de Monterrey Pero ¿De cuánto cree usted Que es este contratito? Pues este contratito Es por Tres milloncitos de pesos Ahí está La otra parte del contrato Que se celebró Apenas hace unos meses Diría yo Es decir, es de 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 septiembre O sea, es prácticamente Del primero de enero de 2021 Y concluyó el 29 de septiembre De 2021 Y así Tenemos en nuestro poder En poder de los datos duros Contratos que celebró Con diferentes municipios ¿Para qué? Para prestarle el servicio De difusión Cuando se supondría Que la difusión Debería estar a cargo De Del municipio De la coordinación De comunicación social O de la dirección De comunicación social No No se sienten capaces No sienten Que tienen la repercusión Suficiente Para poder Dar a conocer No Y le dan Tres millones de pesos Dice Reyes Rivera Por eso Por eso Los de la fiscalía Son sus friends Exactamente Son sus friends Pero ahí la vemos ¿Cómo está? De lado de la fiscalía ¿Por qué? Pues porque sus jefes Están de lado de la fiscalía Están de lado De los gobiernos Del gobierno Estatal de Nuevo León Y están de lado De los gobiernos municipales Todo O prácticamente Todo Nuevo León Le paga por publicidad A Milenio ¿Y quién le paga a Milenio? Milenio le paga A esta mujer Que está usted viendo En su pantalla No es violencia de género Lo aclaro No es No la estamos Lapidando Ni le estamos Lanzando piedras Ni nada Ya ven que estuvo A punto de llorar Diciendo Que Pues la estaban Prácticamente ¿Cómo? ¿Qué palabra utilizó? Se me olvidó Pero bueno Aquí está el detalle De cada uno De los servicios Que lleva a cabo Milenio diario O que llevó O sea Ahí Usted lo puede ver Lo puede ver O sea Hay banners De 18 mil Casi 19 mil pesos De 36 mil pesos De 55 mil De 44 mil De 73 mil Van subiendo De 88 mil pesos O sea Suben Hay uno Lo puede ver al final De esta misma hoja De 200 295 mil pesos Un anuncio De 53 centímetros Por 33 Entonces Es Aberrante 295 mil Bueno Casi 296 mil pesos Por un anuncio De 53 centímetros Eso es Lo que es Y esta es una hoja Son tres hojas Ahí Tienen ustedes Los precios Por día Por mes Por millar Nosotros les estamos Dando los datos Duros Tres millones No se me hace mucho Ese que era más Dice Atsmodeo Starot Bueno Si a nosotros Nos depositaran Tres millones De pesos De enero a septiembre No le quiero No le quiero contar Público memorioso El buen periodismo Que estaríamos realizando La de cosas A las que podíamos Tener acceso Esto es Un contrato Este es un contrato De un municipio Atsmodeo Del municipio De Monterrey Uno Si le agregamos El de otro municipio Y el de otro municipio Y el de otro municipio O sea Tienes ahí un negocio Millonario Y si le agregas Los contratos estatales Que los vamos A seguir sacando Porque Tuvimos acceso A ellos Los vamos a ir sacando O sea Por día A nosotros Nos depositan Por día Por pieza Como dice aquí Imagínense nada más Portadas Fíjense esto A ver Súbele por favor Fíjense nada más Esta Suplemento Portadas falsas Esto está cabrón Portadas falsas Que tal las portadas Eh Están casi En un millón de pesos 878 mil pesos Que ole Las portadas falsas Ahí tenemos Es un término Pero llama muchísimo La atención Si Eso está Tremendo Tremendo Ahí están los precios Los está Usted Viendo Dice La persona No gana Ni Ni Diez pesos Al día Y estos neoliberales Se quejan Creen que ganan poco Y aún desean más Son ambiciosos Pues es que Es una buena cantidad ¿A qué se refiere Con las Con las portadas falsas? Fíjense Esto es muy interesante Las portadas falsas Las portadas falsas Son aquellas Donde Tú pones en portada Ni siquiera es toda la portada Pero pones en la portada Un tema Sobre ese Municipio Sobre ese municipio O sea Es un municipio Digamos Entre tantos Pero les compran la portada Y se les dan casi Un millón de pesos La nota La fabrican ellos Esto es lo desgarrador Yo Milenio Te compro A ti No Yo Yo Municipio De Monterrey Te compro A ti Milenio La portada Y por supuesto No te compro No te pago Una portada Madreadora Te compro Una portada Favorable A lo que sea Que yo esté haciendo Y tú La tienes que fabricar A partir de los elementos Que te dé La dirección De comunicación Social Y saben que queda La dirección De comunicación Social O la dirección De comunicación Social O la coordinación O la jefatura O como sea que se llame Les da Todo el material Eso es Dicho en otras palabras Un pulireportaje Pues ahí está Lo mismo Que le cuestionó En su momento Rafael Barajas A Susana Euresti Y como es que tú Tuviste primero Toda esa información Pues ahí está Más claro Ni el agua Y lo vimos En esa entrevista Que tuvieron Como se lo dijo De frente Tú estás creando Una narrativa De acuerdo a documentos Que te están dando Pero como es posible Que tú tuviste acceso Antes que todos A estos documentos Saquen ustedes Sus conclusiones Ahí vimos Como El periodista Sevilla También dio Su punto de vista Un contrato De un municipio Saquen cuentas Saquen cuentas Y él está empezando A recabar Estos contratos Y obviamente Que esos contratos Se volvieron a hacer Se volvieron a hacer Fíjense nada más Esta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!